¿Qué tal familia? En más de alguna ocasión hemos escuchado eso de, oye, pues ha habido un acto vandálico en las cañadas del Teide, en las cañadas del Teide está la gente acampando y eso no se puede hacer, han aparecido pintadas en las cañadas del Teide, han volado un dron en las cañadas del Teide, y bueno, pues resulta que en las cañadas del Teide no se puede hacer nada. O sea, en las cañadas del Teide tú puedes ir, no salirte de los senderos, no tocar una piedra, sacar fotos y con la misma irte. ¿Y qué pasa? Pues por lo visto están denunciando que en las cañadas del Teide hay caballos, hay gente que está haciendo rutas en caballos, y bueno, hay una gente que se está quejando y hay otros que están defendiendo el poder ir con sus caballos. Así que bueno, vamos a ver en qué acaba esto y vamos a ver las dos partes. Vamos a ver. La Fundación Teleforo Bravo denuncia la presencia de equinos el mismo día que se cumplieron 68 años de la declaración del Parque Nacional que prohibió el pastoreo y presencia de animales. Y claro, pues por un lado dirá la gente, oye, ¿por qué estás prohibiendo animales si llevan aquí toda la vida y no han alterado lo que es este espacio protegido? Antes de ser protegidos estaban los animales campando a sus anchas. Ahora mismo pues lo que quieres es que haya la menos, ¿cómo te voy a decir yo? La menos incursión posible pues para mantenerlo tal y como está. Pero es verdad que a veces los animales pues lo que hacen es mantener ese ecosistema. Pues yo que sepa es porque se comen las plantas cuando empiezan a eso a crecer incontroladamente o porque cazan a otras especies que pueden ser contraproducientes a lo que hay. No, es el ciclo de la vida. Vamos, creo yo. Pero bueno, eso es lo que están denunciando. Y bueno, pues vemos por aquí que los parajes naturales del Tede llevan tiempo soportando pequeños y graves atentados medioambientales a base de pintadas, acampadas ilegales y rutas motorizadas fuera de los senderos autorizados. Pues mira lo que te decía al principio. La vigilancia del territorio protegido, casi el 50% del total de la isla está en entredicho. Y es que esa es otra cosa. Esa es otra cosa a la que nos enfrentamos la gente que vivimos en Canarias. Cuando tú te ves esto, dice el 50% del total de la isla está protegido. O sea, es que no se puede hacer nada en esta isla. O sea, no se puede acampar, no se puede ir a la playa. O sea, ir a la playa a acampar, quiero decirte. Sí, tienes unos espacios agotados. O sea, es que en el fondo, o sea, cualquier persona no puedes ir a caminar por fuera de senderos, no puedes hacer nada. O sea, está la cosa como muy, muy controlada y llegar a un punto en el que digas, hostia, pero al final es normal que todos nos concentremos en la misma playa o en el mismo mirador o en el mismo punto de aparcamiento porque es que no puedes hacer otra cosa, ¿sabes? Entonces, bueno, pues es así. La escasa presencia de agentes forestales, incluso en el mismísimo Parque Nacional del Teide, pues bueno, pues se están quejando de que hay poco personal, ¿no? Entonces, la última denuncia de la Fundación Teleforo Bravo, que lleva el nombre del naturalista y catedrático en petrología y bioquímica, ha fallecido en el 2002, que tanto hizo por las cañadas, su segundo hogar, ha dejado literalmente a los pies de los caballos. El Parque Nacional, calificación de Jaime Coello, nieto de Teleforo y director de la Fundación Creada en 2015, ¿vale? Hace mucho tiempo que la desidia de las administraciones para dotar al Parque Nacional del Teide de los medios materiales y personales necesarios lo ha dejado a los pies de los caballos. Esa expresión fue el sábado literal, porque el mismo día de su declaración como Parque Nacional, un nutrido grupo de caballos subía por el sendero de Guajara, algo expresamente prohibido por el Plan Rector de Uso y Gestión, por sus efectos erosivos y por la dispersión de semillas a través de heces que pueden causar el enorme trabajo realizado durante muchísimos años en la joya de los espacios naturales de Tenerife, corre el riesgo de caer en saco roto. Si esto sigue así, los valores naturales que se protegen en el Teide tienen los días contados. Exigimos una reacción inmediata del cabildo, que se identifique y sancione a los responsables y que el cabildo y gobierno de Canarias convoque de una vez las plazas para gente de medio ambiente, de manera que la vigilancia sea día y noche en todos los días de la semana. Y bueno, pues vemos por aquí que, como te decía antes, hay dos vertientes, pues la gente está en contra, que se mantenga la cosa como está y luego están otros que definen la otra postura que vamos a ver a continuación. Y vemos aquí que no todos están de acuerdo porque Ismael Romen Rodríguez le contesta a las cañadas del Teide, debe su nombre a las cañadas reales que lo atraviesan, cañadas que son públicas, inembargables, imprescriptibles, así define la ley las vías pecuarias y o cañadas reales. Las cañadas del Teide se conformaron durante miles de años en perfecta simbiosis entre vegetación, animales, miles de cabezas de ganados y el hombre, conformando un espacio único en el mundo, mucho más sano, ecológicamente hablando, hace 100 años que ahora. Por lo tanto, fueron la naturaleza, el hombre y los herbívoros quienes crearon la maravilla que es hoy las cañadas y las cañadas son públicas, repite, inembargables e imprescriptibles. O sea, pues lo que decíamos antes también, vamos a ver, este espacio se conformó solo, la naturaleza hizo lo suyo y se conformó solo, o sea, poco hizo el hombre aquí, o sea, de hecho no ha podido hacer nada, como mucho montar el teleférico, montar el parador, montar el refugio, pero todo lo demás es que la vegetación y todo se ha mantenido, o sea, eso se ha mantenido. Sin embargo, también vemos por aquí, Gloria Pérez Rodríguez le responde que el término cañada, en el caso de las cañadas del Teide, no hace referencia al paso trashumante de ganado, sino un término geológico que se aplica a los llanos que se han ido formando con el depósito de materiales erosionados proveniente de la red de la caldera y arrastrados por el agua hasta la depresión de este anfiteatro natural. Por lo tanto, no tienen la categoría de inembargables ni de imprescindibles, dice, aunque imprescindibles para nuestro patrimonio natural sí que son. Así que bueno, pues aquí la otra le está diciendo eso, ¿no? Que oye, el nombre no viene de esas cañadas que dices tú, sino de otras cañadas. Sea como sea, yo creo que eso se ha creado naturalmente, se ha mantenido naturalmente y bueno, pues el hecho de seguir quitando cosas es verdad, que es como los caminos que hay por el monte, que atraviesan el monte, que conviven bicis de montaña, quad, caballos, gente a pie, gente corriendo y bueno, pues lo que decíamos antes, esto es una isla y si cada vez nos van quitando pues más cosas, más cosas, más cosas, al final nos vamos a concentrar todos en un mismo punto, de ahí que empiecen a prohibir. Oye, vamos a prohibir los quad que circulen por estas vías, vamos a prohibir que los caballos circulen por la otra, vamos a prohibir que las bicicletas vayan por la otra, vamos a prohibir que los senderistas se salgan de senderos y pisen cosas que no tienen que pisar, ¿no? Y bueno, pues el pastoreo en las cañas del Teide se prohibió desde el momento en el que se creó el Parque Nacional del Teide, ya en 1954, pues era una actividad incompatible con el objetivo primordial de esta figura jurídica, la conservación de su flora, fauna y gea y todas las otras actividades que puedan desarrollarse en su interior quedan subordinadas a este fin. Así desaparecieron los últimos cabreros de la zona como Juan de Izaña. Y bueno, pues obviamente, luego viene lo que es el... Depende... A ver, aquí tampoco es que hayan tantas cabezas de ganado ni tanto pastoreo como para tú decir que puede perjudicar la zona. O sea, yo no he hecho ningún estudio, supongo que los estudios estarán hechos allí, pero bueno, supongo que lo que no quieren es que suban los turistas, que le vendan eso a los turistas bien y de repente te ves allí un pastor, ¿sabes? Con sus cabras y dirán, coño, ¿esto qué es? La España de los 70, ¿no? Por ejemplo. Supongo que eso viene también por ahí, pero bueno, esa es la noticia. Yo simplemente lanzo mi opinión, yo entiendo las dos posturas, pero no me toca a mí decidir cuál es mejor, cuál es peor o con cuál nos tenemos que quedar. Así que bueno, familia, ya lo sabes, o sea, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Con gente, tal, con amigos, en plan, es que al final en las islas, pues, poco puedes hacer, no te puedes salir de tal... Y tampoco digo saltarse las leyes, pero claro, es verdad que llegamos a un punto en el que todo es no, 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 prohibido, no, prohibido, no, ¿sabes? Y, pues, al final, pues, yo qué sé. No sé qué más decirte, o sea, es que no me quiero posicionar en ningún lado, entiendo los dos puntos, ¿sabes? Pero bueno, eso es así. Así que bueno, familia, déjame tu opinión abajo en los comentarios, que hay gente que se va animando y tal, y cada vez van comentando más los vídeos y dando su opinión, porque al final es que somos los que vivimos aquí, somos los que vivimos aquí, los que tenemos la potestad por opinar, los que residimos, los que somos de aquí, somos los que llevamos toda la vida, somos los que podemos decir, oye, esto me parece bien, esto me parece mal, esto me parece lo otro, y bueno, siempre con respeto, porque siempre hay que respetar las opiniones de los demás, aunque no sean opiniones compartidas, que es lo que yo digo muchas veces. Bueno, familia, hasta aquí el vídeo de hoy, nos vemos en el próximo. Un saludo.